Natalia Garbelotti es una joven ciega que trabaja en la administración del auditorio Juan Victoria. Ella tiene un plan promover. Así te presentamos su experiencia. Natalia llega a través de un programa del Ministerio de Educación de la Provincia de San Juan. Es un programa que le va a permitir a Natalia estar en el auditorio durante ocho meses cumpliendo tareas. Así es que para nosotros es muy importante tener esta persona en nuestro auditorio. ¿Y cómo es esta experiencia de trabajar en el auditorio Juan Victoria? La verdad que es algo muy nuevo. Es algo muy interesante. Es la primera vez que estoy trabajando en este nivel. Es único realmente. ¿Cuál es tu función específicamente aquí en el auditorio? Bueno, más allá de atender el teléfono, transferir llamadas. Hablo con las personas que me preguntan, por ejemplo, cuándo hay un concierto, etcétera. ¿Cómo es para vos compartir este trabajo con una persona con discapacidad? ¿Te lo esperabas? La verdad que es la primera vez que me toca a mí trabajar con una compañera con discapacidad visual, digamos. La verdad que es una experiencia bastante linda y buena para mí porque no me lo esperaba, pero como te digo, me es muy satisfactorio. ¿Cómo llegas hasta acá y cómo te manejas dentro del edificio? Bueno, yo me manejo en colectivo, como verás. Cuando llego a la entrada principal, siempre hay uno de los policías que me ayuda. Que, por cierto, es un aporte muy grande lo que hace conmigo, porque como soy nueva en esto, me cuesta manejarme. Pero me ayuda a llegar hasta la puerta, de ahí me deja en la entrada, de ahí yo camino hasta donde está mi escritorio, que es donde está mi compañera de trabajo. Y, bueno, por ejemplo, para ir al baño sí voy sola, pero mayormente todavía me quedo sentada en la silla donde está el teléfono por si suena, ¿viste? Pero ya con el tiempo voy a ir aprendiendo más. ¿Cómo, vos desde la óptica de tus compañeros, ¿no? ¿Cómo la recibieron a Nati el grupo de compañeros de trabajo? Bueno, yo particularmente, al ser la primera vez que trabajaba con ella, le decía que me dijera si necesitaba algo. Mis compañeros también lo mismo, ella nos dice, bueno, hábleme, cuando esté llegando hábleme, así yo me guío. Los policías cuando la reciben, la esperan, la traen hasta acá, o sea, nunca está sola ella, siempre estamos nosotros ahí apoyándola, que nos diga lo que necesite. Bueno, si bien Natalia lleva muy poquito tiempo acá en el auditorio, nos ha sorprendido su gran entusiasmo. Particularmente la conozco a Natalia desde hace muchos años, que alguna vez ella grabó en un disco y yo la pude acompañar. Es una chica que ama la música y ella ha manifestado que estar en este lugar es lo mejor que le puede haber pasado en la vida. Así es que nosotros, es una de las cosas que nosotros siempre hemos buscado, gente que esté involucrada con la música, que la gente que trabaje acá tenga algo que ver con la música porque este es un lugar muy querido y necesitamos gente que tenga pasión por lo que hace. ¿Qué expectativas tenés de este trabajo? ¿Qué esperás llevarte de esta experiencia? Y como toda persona que trabaja por primera vez, aprender para poder lograr entrar a trabajar en otro lugar con mayor experiencia. ¿Qué esperás para tu futuro? Independizarme, independizarme, crecer, seguir adelante. Esa es la idea. No molestar a nadie para las cosas que yo necesito hacer. Quiero hacerlas yo. Tener a personas como Natalia, sinceramente tiene un plus especial porque, primero, son personas muy trabajadoras. Y también uno tiene que darse la oportunidad de poder compartir con estas personas que no tienen por qué tenerle miedo. O sea, son personas que quizás tienen una limitación, pero eso no les resta el nivel de responsabilidad con que desarrollen sus actividades. ¿Qué es el auditorio para vos? Y como verás, como soy músico, como vos, es un paraíso realmente. Es algo muy especial.